FEMCINE 10 FEMCINE 10 FEMCINE 10 FEMCINE 10 Visión nocturna Carolina Moscoso Briseño, Chile Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta segunda sesión del Cineforo FEMCINE Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales. Mi nombre es Paulina Toro Haustorf, yo soy coordinadora de extensión de la biblioteca y como dije en la sesión pasada, es un gusto y un honor recibir nuevamente a FEMCINE, este es el segundo año que trabajamos colaborativamente. Simplemente quiero agradecer la presencia de todes, de todas, de todos en esta actividad, para nosotros como biblioteca es fundamental participar y crear espacios en torno al rol que el mundo audiovisual ofrece para visibilizar diversas realidades. En especial la lucha por la igualdad de género, por el respeto a las personas, por el solo hecho de serlo y no anteponer prejuicios que nos violenten y que nos maten. Además, quiero agradecer la oportunidad que FEMCINE nos da para reflexionar y dialogar con los mismos realizadores sobre sus películas y sus experiencias. Antes de dar inicio a la actividad, quiero dar un gran saludo y agradecimiento a quienes están participando en esta mesa hoy, Inti Lorca, director del cortometraje Inti, y Hilary Hiner, académica de la Universidad Diego Portales. Sin más, dejo con ustedes, para dar inicio oficial a este conversatorio, a Antonella Estés. Ella es la directora de FEMCINE y va a ser la moderadora de esta mesa. Gracias. Gracias, Paulina, y gracias nuevamente a la Biblioteca Nicanor Parra de la UDP por sumarse a los aliados de FEMCINE teniendo este Cineforo. El Festival de Cine de Mujeres se crea con la idea de utilizar el cine como una herramienta de diálogo social. Creemos que ver una buena película puede tener un efecto empático en los espectadores y espectadoras, y que hablar de las películas nos ayuda a pensarnos desde otros lugares y en un momento tan difícil y raro como este también a crear comunidad. Por eso los Cineforos nos parecen fundamentales en este momento y también para poder pensarnos en otras experiencias. Y creemos que particularmente las historias que cuentan las dos películas que vamos a comentar hoy día son historias que han estado marginalizadas del discurso hegemónico, han sido poco vistas en las películas y también poco conversadas en nuestra cotidianidad. Queremos hablar sobre los efectos de eso también. Así que vamos a invitar a Inti Lorca, que abra su cámara también y su micrófono. Inti Lorca es el director del cortometraje Inti, que es parte de nuestra muestra de Cineforo. Inti, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido a este Cineforo. Y estamos también con Hilary Heiner, historiadora feminista académica, coordinadora de la Red de Historiadoras Feministas. ¿Cómo estás, Hilary? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Bueno, Hilary es su hija, que está de cumpleaños además, así que la vamos a ver paseando por ahí, también explicitando, ¿cierto? El desafío de ser madre profesional en cuarentena y estar ahí haciéndolas todas. Bueno, un poco de eso se trata, ¿no? Y bueno, yo adelantaba la importancia de estos Cineforos y desde ya les invito a todas y todos quienes nos están viendo a través del Facebook, de la UDP y de Femcine que tengan sus preguntas, que las puedan escribir ahí en el muro y también se nos van a hacer llegar para poder incluirlas en nuestra conversación. Tenemos hasta las, poco antes de las siete de la tarde para conversar. Y yo quisiera partir preguntando por la representación, que es un tema que es central para quienes hacemos el Femcine. Y por el efecto que tiene la representación en la construcción de la identidad. Y de ahí partir preguntándole a Inti, por la importancia de las imágenes que tú recibiste mientras te formabas como persona, y si encontraste en esas imágenes algo que te permitiera identificarte y ayudar a entender mejor tu propio proceso como persona trans. Bueno, sí, yo creo que igual es un poco complicado encontrar Cine que tenga esa visión de género. Y en el cine sí vi pocas películas que me hicieran sentir representado. Yo creo que también de ahí no hace la necesidad de hacerlo, porque no encontraba referentes. Yo sentía que el momento de poder exponer lo que a mí me ha pasado, la forma de percepción que tenía de lo que estaba viviendo. Yo creo que es un poco acercar eso, esa reflexión personal hacia las personas que les pudiera servir. Y más allá de las personas, también era un proceso personal, porque fue justo cuando empecé a tomar la hormona en el momento previo de eso. Entonces, fueron como esos cuestionamientos y esas situaciones que también me llegaron a hacerme un documento. Bueno, para quienes no han visto todavía el cortometraje de Inti Lorca, que se llama Inti, y está ahí en Face Home, para que lo vean, es básicamente tus propias reflexiones respecto a este proceso y a reconocer también, y me pareció muy interesante eso, y vamos a volver sobre aquello, ¿no? De reconocer de dónde vienes, tu pasado, y las dificultades para llegar a ser quien eres hoy día. Y quiero volver sobre eso, pero antes quiero preguntarle a Hillary, también como historiadora, porque, esto voy a partir con polémica, ¿no? Pensar que también la historia es un discurso, y que la historia en muchos casos ha dejado fuera, no solamente a las mujeres, sino a todo aquello que no es androcéntrico, que no es hombre blanco, rico, de primer mundo, y que ha tenido el poder del discurso. Y por lo tanto ha habido, diríamos, un blanqueamiento, no solamente en términos étnicos, sino también en términos heteronormativos, ¿no? De lo que ha sido la historia y la presencia de diversidad, especialmente en Occidente. Reflexionemos un poquito respecto a eso, luego nos hacemos el camino hacia el cine. Sí, o sea, yo creo que efectivamente, bueno, en particular en Chile, ¿no? Porque yo diría que en otras latitudes, de repente eso de la historiografía está mucho más avanzada respecto a lo que tiene que ver con historia trans, historia queer, historia lésbica, gay, hay programas de estudio, de hecho, que se centran en eso, y bueno, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, existen programas que son de historia trans, o sea, y hay revistas, ¿no? Y como que hay bastante publicación. Yo creo que en el caso de Latinoamérica, incluso un país vecino como Argentina tiene mucho más avanzado el tema de historia trans, o de historia queer, o Brasil, por ejemplo, lo mismo. Y yo en el caso de Chile, la verdad que yo creo que tiene que ver también con esto, la disciplina de historia siendo una disciplina súper conservadora, ¿no? Y todo lo que tú mencionaste, ¿no? De ser una disciplina súper machista, súper racista, y muy heteronormada. Entonces, como que, es algo que recién también estaba hablando anoche, también en otro foro, no, respecto a la historia, que es muy chocante, ¿no? O sea, es un problema real. Tiene que ver también con cómo funciona la disciplina, en términos de como que, cuáles son los proyectos que se financian, quiénes tienen el poder dentro de esa disciplina, quiénes cortan el queque, ¿no? Y efectivamente, es muy llamativo, por ejemplo, que pareciera ser prácticamente nulo el interés, ¿no? En muchos departamentos de historia respecto a historia trans. Y yo creo que ahí, bueno, yo y algunas otras personas hemos publicado un poco en esa línea. El año pasado salió un artículo de mi autoría, en coautoría, con Juan Carlos Carrido, sobre el terrorismo de Estado antitrans. O sea, hacía un de ese cruce entre violencia de dictadura y también violencia contra personas trans, que en este caso era una persona principal antitravesti. Y muchas, así como en ese periodo, trabajando además como trabajadoras sexuales. Y cuáles fueron las formas, ¿no?, en que fueron viviendo esas violencias, ¿no?, de ese periodo. Y es muy llamativo que incluso algunas de esas mujeres denunciaron cuando reabrieron Valich, así Valich 2. Fueron a Valich 2. Hubo como un cierto acompañamiento. Ahí participó TDE, por ejemplo, dentro de ese proceso. Pero todas sus peticiones fueron rechazadas, ¿no? Y como que por ende no entran, ¿no? Eso no es, entonces, terrorismo de Estado. No son víctimas, ¿no?, de violencia política. Y es como algo como que también, ¿no?, debería llamarnos mucho la atención. Porque nos está hablando de un vacío en el concepto de derechos humanos, un vacío en el concepto como de justicia, ¿no?, respecto a violación de derechos humanos de la dictadura. Y sin duda también hay un vacío ahí respecto a la historia. Sí, estaba pensando en aquello que entra y aquello que queda fuera. Y, por supuesto, podemos decir que las diversidades históricamente han quedado fuera. Pero incluso cuando hablamos de las otras identidades, es mucho más radical. Y me llamó mucho la atención que Inti termina su documental con imágenes de las manifestaciones post-Stonewall, con Marta Pee, ¿cierto?, que fue muy... Y ella y otras de sus compañeras, que fueron de las más radicales en ir en defensa de los derechos gays, pero porque eran personas trans, fueron marginalizadas al interior del mismo movimiento. Entonces ahí hay como una doble marginalización, incluso al interior, de las organizaciones de diversidad sexual. ¿Por qué te pareció importante al final de tu discurso hacer ese gesto histórico que haces en el documental? Porque yo creo que igual es parte de la evidencia. O sea, yo dentro de la misma comunidad me he encontrado con ataque y creo que a todas las personas también nos sentimos un poco como expuesta a ese constante cuestionamiento social. De alguna forma, no sé, hasta ir al baño de mujeres cuando recién estás empezando tu transición, te cuestionan por entrar al baño de mujeres con la percepción que tienen de ti. Entonces igual es complicado llevarlo como de una forma fácil. Yo creo que es importante visibilizar también que uno puede ser marginado por diferentes interseccionalidades de áreas. No solamente una cosa te va a marginalizar, son varias cosas que te ayudan especialmente. Entonces cuesta salir un poco de ese hoyo. Y en verdad toda la hora que hemos estado tratando de trabajar por lo más que yo dentro de la universidad y ahora que estamos haciendo la crisis con mi compañera respecto a la comunidad, yo siento que tenemos que buscar esos espacios donde nos sentimos con sentido de pertenencia y tratar de ponerlo al mundo. O sea, si yo tengo la posibilidad o la oportunidad de poder estudiar cine, también son herramientas que me gustaría hacerlas transversal y que todo el mundo también pudiera tener acceso a eso. Ahora, porque creemos desde acá, desde el Femcine digo, desde acá, desde mi propia experiencia también como investigadora y periodista, pero sobre todo como espectadora, el poder que tiene una película para transformar la experiencia, la subjetividad de quien mira, pero también los discursos históricos. Y es muy interesante que los tres que estamos acá y quienes nos están viendo, vimos eso con Una Mujer Fantástica, ¿no? Y cómo esta película logró, independiente de qué, y podemos entrar en esa discusión si quieren, una puede decir, bueno, pero representa una historia muy específica de un tipo de mujer trans muy específica, en un tipo de Santiago muy específico, pero como sea, la película logró notoriedad mundial y logró que se movilizara una ley que llevaba años de años ahí durmiendo en el Congreso. Y ahí preguntarle también, Girardi, por el poder del discurso audiovisual, desde la academia y desde la historia. ¿Por qué es importante conocer estas otras historias? Yo creo que, o sea, a un nivel muy, tal vez, simplista, yo creo que la importancia del cine o de lo audiovisual es que muchas más personas van a ver cine o lo audiovisual versus leer un libro de historia, ¿no? O sea, es como algo que yo creo que es como del todo muy evidente. Y por lo mismo, yo creo que también hay mucha docencia, por ejemplo, dentro de la historia que también ocupa, ¿no? Así como lo audiovisual como un tipo de herramienta también dentro de las clases, por ejemplo, o para complementar, ¿no? Cierto análisis. Y yo creo que de todas maneras es súper fundamental, ¿no? Así como poder contar con estas distintas representaciones, tanto en como cine o lo audiovisual, que es como más documental, que también como lo más de ficción. Y yo creo que igual también ahí, yo diría que el desafío, de hecho, es como encontrar también más cosas como desde Chile, ¿no? O sea, y desde en general, tal vez hay más en Latinoamérica, pero en particular respecto a Chile. Porque hay como a esta altura ya bastante en inglés, por ejemplo, o sea, desde Estados Unidos se puede encontrar de diversos tipos, sobre distintas temáticas, pero acá en Chile, respecto al tema como de historia trans, como que existe esa película de la Camila Donoso, ¿no? Como Naomi Campbell, que salió hace un tiempo atrás, que también es un documental, que tiene que ver con una mujer popular trans. Pero hay re poco, ¿no? También un par de videos que se pueden encontrar, por ejemplo, más de lo queer, hija de perra, por ejemplo, ¿no? Como ciertas figuras más como Ander. Pero la verdad, claro, y esta película, ¿no? Una mujer fantástica, que yo creo que era como ya totalmente otra cosa, porque como que lo que yo estaba hablando antes era mucho más así de círculos más reducidos y círculos también más activistas, así en el fondo, como mucho más como de grupos como queer, trans, travesti, etcétera. Entonces yo creo que, que claro, pues hay igual, las distintas producciones también me parecen como importantes, o sea, tener como también distintos registros, distintos tipos de producción, me parece fundamental. y porque falta caleta, o sea, en realidad yo creo que todavía estamos en un momento medio, tal vez más encipiente, en particular pensando que, que claro, tal vez en términos de otros géneros, como más literatura, o incluso performance, ya hay como muchísimos años, ¿no? Así como de producción. Pero eso es un cine donde yo creo que en realidad, claro, tal vez también por las personas que tradicionalmente se podían hacer cine en Chile, que durante mucho tiempo era prácticamente solo la elite, y que ahora sí, como que hay mucho más producción, pero eso es de los últimos 20 años aproximadamente. Entonces yo creo que ahí también, como que dentro de ese proceso, tal vez no sé si quiero llamarlo como de democratizar el cine, pero de algo así, donde hay mucha más gente produciendo, esto de lo digital también, acompañando ese proceso, yo creo que sin duda va a ser un tremendo aporte también, como para todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, humanidades, y como de tener también más representación, una representación, digamos, mucho más diversa en ese sentido. Sí, bueno, quiero recordarles a quienes nos están viendo a través del Facebook, y también a quienes están y que se inscribieron en esta actividad de la Biblioteca Nicanor Parra UDP, que pueden hacer sus preguntas a Inti y a Hillary, y que las vamos a considerar aquí dentro de nuestra conversación, porque esa es la gracia del Cineforo, no les podemos dar micrófono, pero sí, de todas maneras queremos que ustedes se sientan partícipes de lo que está sucediendo acá. Inti, hablabas antes, ¿cierto?, de la posibilidad, a propósito de lo que dice Hillary, de haber estudiado cine, y de poder contar tu historia, y tu proceso, y tu reflexión. Es un trabajo súper expuesto, lo que tú haces en tu cortometraje, y quería preguntarte por la recepción que tú sientes, o sea, ¿qué te pasó a ti, no haciéndolo, porque lo podemos ver en el documental exactamente, tus reflexiones mientras lo hacía, pero después, cuando el documental está puesto ahí, y personas como nosotras, y toda la gente que nos está viendo, puede acercarse a eso, y verte a ti en esa transición tan personal. ¿Cómo ha sido hasta ahora, tu percepción de la recepción que ha tenido tu trabajo? Yo ahora que lo veo con más tiempo, hayan pasado dos años desde ese momento de vida, entonces igual, me hace recordar como los primeros, las primeras reflexiones, y las primeras reflexiones que tenía respecto a mí mismo, y yo creo que en cierta parte no han cambiado, y en otra parte ya me siento más seguro, pero yo creo que es importante transmitirlo con esa humildad, y con esa transparencia, hacerlo tan íntimo, para generar un poco de la empatía, y también transpasar como la misma experiencia, por la que estaba pasando yo. Yo creo que, a pesar de que haya muchas distancias, en diferentes formas de vivir, de la percepción de cada persona, yo creo que es la única forma, en que nos podemos entender el único forma, en que nos podemos asustar un poco más, y también, no sé, yo siento que no puedo ser egoísta, con algo que siento que le puede llevar a una reflexión personal, a otra persona, o a cambiar su punto de vista, como, que tiene respecto a las personas trans, o a la diversidad de la vida. Me acuerdo de conversaciones que he tenido con Mariali Rivas, con una directora que yo encuentro que es fantástica, la directora de Coen y Alocada, y de Princesita, y una de las cuatro directoras de La Jauría, que ahora está ahí en Amazon Prime, y me acuerdo que ella me contaba que desde muy chica, ya sabía que era lesbiana y que le gustaban las mujeres, pero pensaba que ella estaba mal, porque no encontraba a nadie alrededor de ella, que diera cuenta de este tipo de experiencias, que en el Chile en el que ella se crió, en el Chile desde los 80, de los 90, no habían referentes, y quiero tomar esa palabra, porque a mí me pasó, por ejemplo, más que, me pasó mucho con Novox For Me, o con ni de Eva, ni de Adam, una historia intersex, que fue como, ¡guau!, primera vez que veo un relato de personas intersex, o sea, incluso, bueno, un estudio género, así que sabes de qué estás hablando, pero estoy pensando en la gran cantidad de gente que ni siquiera sabe que existen las personas intersex, y incluso lo bonito que a mí me ha parecido ese documental, y aquí me encantaría escuchar sus opiniones, es que ellas mismas, incluso las protagonistas de ese documental, una de ellas está muy complicada, porque dice, yo no sé cómo hacer conmigo misma, porque no he visto a nadie como yo, y ese ejercicio, el poder que tiene la representación, para poder darnos seguridad, en nuestro camino identitario, me parece tremendamente poderoso, no sé, no sé qué les pareció a ustedes ese documental, quisiera escucharles, respecto a, ni de Eva, ni de Adam, una historia intersex. ¿Hilaris? Sí, encontré que, que bueno, por un lado me sorprendió un poco esto de ver, digamos, Francia, en un contexto donde yo creo que cuando estaban hablando de, digamos, los avances en ese país en particular, que sentían que eran muy lentos, y como que de hecho, como que, estábamos hablando de, de personas relativamente, o sea, bastante jóvenes, ¿no? O sea, como que en realidad, hubo un contraste ahí, que encontré interesante, con Estados Unidos, a través de esta figura, Pigeon, que era como de, de YouTube, o no sé, que tenía, ¿no? Como que ya un profil, mucho más alto, una persona súper conocida, digamos, como intersex, y como que, sentía que ahí, hubo algo cultural ahí, o sea, no, no podía como, pasarlo por alto, tal vez, respecto a, lo que creo que tiene que ver también, con ciertas tendencias ocurrientes feministas, en Estados Unidos, versus en Francia, o sea, cuál es la importancia de, de, como de lo biológico, ¿no? También dentro de, de, de mucho de lo cultural en Francia, ¿no? O sea, como, muchos de los debates también, o sea, cómo, cómo se acercan, por ejemplo, este concepto como de nación francesa, que es un concepto que es un país súper laico, ¿no? Que tiene como sus raíces en la revolución francesa, etcétera, pero dentro, así como en muchos casos, no sé, se vio mucho eso con debates sobre el velo, por ejemplo, ¿no? O sea, como esa idea de como, la Francia republicana, como que no podía permitir, ¿cierto? Como este tipo, como, y, y encontré como dentro de, de esas discusiones interesantes, entonces, esta idea de como que aquí, como nos atrasamos un montón respecto a poder hablar del tema intersex, o sea, como que de alguna forma, ocurre algo ahí culturalmente respecto al feminismo, respecto tal vez también de incidencia sexual, ¿no? O sea, ocurre algo ahí donde como que no, no se podía nombrar, como que, así de ese nivel, como que no se podía, como públicamente, tener como una identidad, de ese tipo, o como, o activarla de como, de forma más política. Y me quedé bien impactada, porque igual es como algo que, por lo menos, de lo que yo tengo entendido, en Estados Unidos, como que surgió en los años 80, o sea, en conjunto con el movimiento trans, surgió también el movimiento intersex, porque de alguna forma, como respecto a, qué sé yo, no, lo que tiene que ver con, con lo médico, ¿no? Todo lo que tiene que ver también, ¿no? Con, con lo biológico, cuestionar, ¿no? a John Monny, que también menciona en esta película, encontré que, claro, es lógico que esos dos movimientos van a emerger, más o menos, como en el mismo contexto, pero al parecer en Francia, no, no fue tan así, ¿no? Y como que, me quedé pensando mucho rato en eso, de las razones por las cuales, tal vez, como que no se podía, visibilizar, ¿no? Así como en ese país en particular, durante tanto tiempo, y, y, y claro, me quedé como pensando mucho también, en esa de la, de la, no me acuerdo su nombre, pero que era como la deportista, que como que al principio no quería, ¿no? Así como mostrar su cara, ¿cierto? Como con mucho miedo, con mucha rabia, con mucho, O sea, de verdad, pasándolo un proceso, de, de mucha vergüenza también, ¿no? Respecto como a su historial, y, y fue bien impactante, ¿no? Y como representan eso en la película también, que me encontré como que muy interesante. Y al final, como que ya, como que se ve la cara, ¿no? O sea, como que, se supone que ya, como que de alguna forma, ha hecho como sus, sus pases, un poco con el proceso, y también con, con asumir una cierta identidad, ¿no? Que también es interesante, porque es algo colectivo, ¿no? O sea, algo que hacen entre, ¿no? Como dentro del grupo. Bueno, Bueno, de hecho, a mí me, me conmovió mucho esa película por exactamente eso, por el ejercicio cinematográfico de explicitar esa inseguridad, y cómo ese puente se cruza cuando te sientes acompañado en el proceso. Y me parece interesante, los referentes que nombra, Hilary, porque el poder también que tienen hoy día, los influencers, y las personas famosas, diríamos, ¿no? para poder visibilizar y de alguna manera también valorar. O sea, es muy fuerte, porque finalmente el discurso hegemónico lo que ha hecho es decir, esto sí, esto no, esto está dentro, esto queda fuera. Y en general, las diversidades sexuales, en toda su diversidad también. Y aquí nosotros somos muy conscientes de que programamos dos películas que hablan de dos tipos de experiencias que son muy distintas, la experiencia intersex y la experiencia trans, y dentro de las experiencias trans y las experiencias intersex hay muchísima diversidad también, somos muy conscientes de aquello, pero nos pareció interesante ponerlas a dialogar, ¿no? Porque sí creemos que hay en común este ejercicio de buscarse adentro y afuera, en términos de imaginario. Y quería preguntarte, Inti, a propósito de lo que dice Hilary, de esta cosa generacional. En tu experiencia haciendo la película, tú estabas en la universidad mayor, le mandamos un beso también al memo, al director de la universidad, que lo queremos mucho. Si sentiste tú, mientras estabas en el proceso, que tus compañeros tenían una predisposición más flexible, digamos, que tus profesores, por ejemplo, o de que las generaciones mayores. Hay una conversación con tu papá en el cortometraje que es bien dura, y que es bien conmovedora también. Entonces, quizás buscamos esperanza en las nuevas generaciones. No sé, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo creo que cambia mucho la versión y la visión que tiene cada persona, respecto a la época y a la época que estuve viviendo, y en cierta parte yo me sentí un poco como dejado de lado por parte de mi familia, como se ve en el documental, la respuesta de mi papá es como súper silenciada, en verdad es como un silencio absoluto. Y en búsqueda de eso también encontré como ese acompañamiento dentro de otras personas, de hecho el memo fue una de las personas que más me apoyó en el proceso de la transición y que me motivó a seguir estudiando, porque yo tenía una decisión como que me quería seguir estudiando, me quería seguir en la universidad, y fue quien me impulsó a seguir, y hemos mantenido diálogos siempre, siempre he estado como presente en mi proceso, y súper en verdad como atento a todo lo que yo estoy haciendo y a lo que quiero hacer, porque en verdad para mí estudiar Cien es un poco eso, es también dedicarlo a la comunidad, y usarme como herramienta solamente es que al final, yo creo que eso es lo que podemos dejar como más allá de lo que recibamos nosotros como beneficio de esto, yo creo que es también dejar un mensaje. Y también estoy pensando en la lógica de una comunidad, cuando estuvimos difundiendo esta actividad, yo ahí estuve taggeando a la gente de la OTD, a la visibilidad trans, a la visibilidad intersex, o sea, creo que también están apareciendo organizaciones, y la mayoría de ellas llevadas adelante por gente muy joven, que está permitiendo generar una comunidad que me imagino ayuda muchísimo a vivir estos procesos que como tú decías, aparte de las dificultades, esta sensación de sentirse muy solo. Sí, yo creo que algo que me pasó muy bueno en este último año es que encontré un equipo de fútbol, un amigo trans, empezó con un equipo de fútbol que se llama Victoria FC, y son solamente personas trans y no binarias que juegan a la pelota, y da lo mismo en verdad, si somos secos o estamos resucitando. Lo importante es que tenemos tiempo. Sí, es espacio para compartir, para conocer a otras personas, y también ayudarnos entre nosotros. Es muy interesante eso, solo como súper chiquitito, pero hay un grupo así como Travesti en Iquique, que se llama Nefertiti, uno de los primeros grupos Travesti en Chile, y también se formó porque al principio tenían como una liga de baby, de fútbol, y empezaron también a jugar, entonces también como estos cruces, entre como deporte, cultura, así como encontrar, así como lo colectivo, y ellas llevan mucho tiempo haciendo un trabajo fundamental allá en Iquique, entonces como que también, qué lindo eso, me encantó. Sí, y de verdad, por lo menos para nosotras acá en el FEMCINE, el poder representar, yo me acuerdo cuando en nuestro primer año, Andrea Carvajal, nuestra directora de comunicaciones, y Claudia Gutiérrez, nuestra productora general, insistieron mucho en que tuviéramos una muestra de cine lésbico, en el festival, y yo de verdad, como mujer hetero, sí hay un montón de cosas que uno derechamente jamás piensa, y por eso yo por ejemplo agradezco tanto ver este tipo de películas, porque es como, ¡oh! no me había puesto en ese lugar. Y las chiquillas me comentaban y me decían, ¿te das cuenta que aquí, la mayoría de las mujeres que están aquí, nunca habían visto una historia de amor lésbico con otra gente? O sea, nunca habían, nosotros hemos visto hasta el atasco, historias de amor hetero, de todo tipo, bla, 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 más o menos, pero la posibilidad de ver tu historia de amor ahí, la posibilidad de ver tu experiencia contada, con la que no tengas que hacer un esfuerzo para identificarte, sino que salga de una manera muchísimo más fluida. A mí me parece que es poderosísimo, y que hoy día exista cada vez más, y me parece interesante, y no sé si te viste ese documental, que está en Netflix, que se llama Disclosure, que me pareció muy interesante, y para quienes no lo han visto se los recomendamos, porque básicamente son casi puras personas trans, las que hacen el análisis de cómo han sido representadas, en el cine, especialmente en el cine hollywoodense, a lo largo del tiempo, y es súper fuerte, mirarlo desde ahí, porque para una que está ahí como dentro de las normas, y que no es castigada por ser quien es, es muy conmovedor escuchar a ese otro lugar, no sé qué te pareció. Sí, o sea, apenas la terminé de ver, lo primero que hice fue mandarle un mail al memo, y empezar a hablar con él un poco de la reflexión que me había dado el documental, y él se siente con una terapia, siente que hay muchas cosas que se dejaron de lado, y que es importante también tomar ese espacio y volver a encauzar también estas demandas sociales, porque es importante ser escuchados, porque ya sí tenemos nombre legal, pero aún así hay muchas cosas que están encontradas dentro de la demanda de las personas trans, o de la diversidad en sí, o sea, el abandono que tienen las personas por el resto de su familia, o las diversas situaciones a las que se ven convocadas las mujeres trans, que son mucho más discriminadas, y creo que igual es importante también nosotros como seres sociales también hacernos cargo de eso y no dejarlo abandonado, porque así es más fácil que pasen por encima de nosotros. Bueno, estamos recibiendo también preguntas desde nuestro Facebook, así que la gente que quiere preguntar, todavía tenemos unos minutitos, pueden hacerlo ahí en los muros del Facebook de la UDP y también de FEMCINE, y nos llega esta pregunta que dice, ¿qué opinan del lenguaje? es inclusivo, relacionado con gente intersex o otras identidades, y los no binarios también, y las no binarias. Hillary, ¿cuál es tu impresión respecto a esa discusión? O sea, yo ocupo el lenguaje inclusivo, no sé cómo que se ve o si hay, o sea, yo creo que sí es un, a veces puede ser un poco desafiante, creo que tal vez más para mí, porque igual el castellano es mi segundo idioma, entonces como que igual como que tenés que estar ahí como pensándolo bien, y como tratando siempre de como de, pero yo encuentro que claro, o sea, si estoy en un curso y es como mitad hombre, mitad mujeres, también puede haber personas trans, tal vez también hay personas intersex, y como que puede ser que no sepa, o sea, es como para mí lo correcto, es como lo que hay que hacer, porque en el fondo es como, es también una muestra de que políticamente, como que, que vas hacia allá, ¿no? De como de no, como, no sé, como discriminar, así como a través del lenguaje, y yo creo que en ese sentido, claro, igual ha sido un proceso medio lento, yo creo que en las universidades ahora, fue algo como tal vez más posicionado con esto, los tsunamis feministas, ¿no? El mayo feminista, donde en varios petitorios se hablaba de eso, el nombre social, los baños, y también el tema del lenguaje inclusivo, ahora yo creo que hay muchas, hay muchas temáticas también que van mucho más allá de eso, ¿no? Yo creo que efectivamente también ir pensando como, ¿qué enseñamos? volviendo a lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, eso como ese vacío también, ¿no? Dentro de la historia, o sea, de no estar trabajando, digamos, disidencias sexuales, también es como súper fuerte, y algo que sí o sí se tendría que como pensar mucho más seriamente, porque incluso, en los últimos años se ha hablado mucho más de como incluir, entre comillas, mujeres, o incluso tal vez género, pero yo creo que mucha gente entiende género como sinónimo de mujeres, lo cual también es como medio problemático, y lo que hemos visto también más recientemente ha sido también un surgimiento de un cierto nicho de feminismo que es trans excluyente, lo cual también es súper preocupante, lo cual también he hablado en diversos foros, y como que yo creo que ahí y dentro de la universidad en particular hay que tener mucho ojo ahí, entonces por lo mismo yo encuentro que este lenguaje inclusivo es como parte de un paquete más grande de como de pensar y trabajar desde feminismo, ciertos que son mucho más interseccionales y que efectivamente también estén ahí en diálogo con disidencias sexuales. Claro, pero además, a mí lo que me pasa cuando me toca en clase, o me toca en la radio, es que cada vez que tú hablas en un lenguaje inclusivo, te obligas a pensar inclusivamente, ese es el poder del lenguaje, no solamente la lógica de la representación, sino que el ejercicio de hablar de todos, todas, todes, te obliga a reconocer que existe un todes, y que está ahí. Y bueno, es una experiencia desafiante, especialmente cuando uno tiene que escribir un paper, es muy, muy difícil, pero es parte del ejercicio que necesitamos hacer. Indy, también nos preguntan por Facebook, ¿en qué festivales ha estado el corto? ¿Cuál es el recorrido? ¿Qué has estado haciendo? ¿Y qué planeas que pase con este corto? A mí este corto metraje es como el tráiler de lo que realmente me gustaría hacer, porque me ha seguido grabando y quiero seguir haciéndolo en un buen trayecto de mi transición, y en verdad lo he publicado súper poco, creo que estuvo Acción Gay, como para una campaña interna de ellos, y que también está como acotado a la visibilidad trans, y con un festival del móvil, que también es lo que se ha hecho con un ex. Eso ha sido la otra parte donde está. Y me parece que tenemos un problema con tu micrófono, asegúrate de que no hay nada ahí que esté interrumpiéndonos, porque de repente ahí te pierdo en el micrófono. ¿Y cuál es tu expectativa? Yo sé que siempre, no sabemos, ¿cierto? Las obras se hacen y quedan entregadas ahí como una botella al agua, y cada uno hace lo que puede, pero hablemos del deseo, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que pasara con la gente que, por ejemplo, ahora en el contexto de FMCine está viendo tu cuarto? A mí lo que, yo ya me voy por pagado con que la gente que se esté representada o de alguna forma la va a ser una visión más empática sobre la vivencia trans, y hablándolo como de temas de trabajo, yo creo que a poco también esto va formando mi currículum, y como decía antes, la tesis que estamos trabajando ahora con mi compañera también es de temática trans, sobre una chica, migrante, trabajadora sexual, no entusagasta, lo que también de a poco va formando como las cosas que vamos haciendo, y yo creo que es importante también como mantener esa línea, no olvidarme como de las cosas que he estado haciendo, de a poco voy a ir trabajando en hacer más cosas ahí con más sentido. Ahí aparece, con lo que tu nombre es, la idea de la transacción, siempre se me rea la lengua con la transacción, transsexacionalidad, que es esta idea de que finalmente cada experiencia está cruzada por muchos factores, o sea, no solamente la identidad sexual, no solamente la representación de género, no solamente, sino también raza, clase, migrante o no, etcétera. Y ahí Hilary te pregunto también por los discursos y los lugares que tienen los discursos históricos y los discursos audiovisuales, para la visibilización de esa tremenda, tremenda diversidad a lo largo y a lo ancho, o sea, es como que estamos con muchos, muchas cosas pasando al mismo tiempo, para referirnos a, para dar cuenta de la realidad. Sí, o sea, yo creo que efectivamente, como lo que decía antes, ¿no? O sea, en los últimos años, como que hay más interés, ¿no? En particular, ¿no? En pensar, por ejemplo, Cinema Puche, o sea, todo así como, los compañeros de Fiscal Mapu, por ejemplo, que encuentro también, así, un festival maravilloso, o sea, como todo trabajo que hacen, ¿no? Yo sé que también, bueno, tengo una amiga ahí, la Ángel Valderrama Cayumán, que, que también, ¿no? Me hablaba de esto, de hacer una sección también, más de disidencias sexuales, ¿no? Pero dentro de ese contexto, que también es súper interesante pensarlo, ¿no? Con ese cruces, respecto a la afrodescendiente, respecto a pueblos originarios, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un, en un contexto actual, donde, donde sí, donde hay mucho más producción, y de todo tipo, ¿cierto? Así como de, estoy pensando también, no solamente como en, no estrictamente como de cine, sino que también en, en un artista como Sebastián Calfuqueo, ¿no? Que también hace mucho de este cruce, ¿no? De, de Machiweye, ¿no? De pensar en estas como sexualidades, ¿no? Como de, que tienen que ver con pueblos originarios, o sea, también, tal vez, identidades, o representaciones, también borradas, por la colonialidad, ¿no? Etropatriarcal, y, creo que ahí, hay, hay harto, y, y es interesante, porque siento, de alguna forma, como que ahí, la investigación, o sea, lo que se ha hecho desde historia, o desde otras disciplinas, de alguna forma, como que, se ha ido un poco a par, también, con representaciones artísticas, o sea, todo es muy reciente, pero, creo que hay una riqueza ahí, enorme, y que, y que, evidentemente, yo creo que ahí hay que ir, más que nada, profundizando, ¿no? Como en esas vetas, y, y pensando de esa forma más, eh, interseccional, pero, donde también yo creo que hay, hay ciertos ejes ahí, importantes, ¿no? Que tienen que ver justamente con, el antirracismo, por ejemplo, que tiene que ver con, eh, no pensar, eh, feminismos, ¿no? Desde distintos lugares, que tiene que ver con, eh, cuestionar lo neoliberal, ¿cierto? Con cuestionar, ¿no? Yo creo que, sin duda, todo lo que hemos visto, en lo, básicamente, desde el gran, los grandes movimientos estudiantiles, ¿no? En Chile, no a partir del 2006, pero en particular del 2011, como que, ya hemos visto que también, hay, hay mucho más preocupación, digamos, respecto a, a lo social, ¿no? Los movimientos sociales, así como las nuevas políticas, y en conjunto con eso también, este, como explosión también de interés, ¿no? Respecto a distintos feminismos, y respecto al antirracismo, respecto a la migración, respecto a disidencias sexuales, yo creo que estamos en un, en ese sentido, en un muy buen momento, ¿no? Así como de ir pensando justamente en conjunto, y, y desde, además, ya desde posiciones como, políticas, ¿no? Y yo creo que eso también es como súper hermoso. Sí, sí, son movimientos, son movimientos muy, muy emocionantes, diríamos, ¿no? Es como, uno empieza a pensar y es como que se destapó la olla, pero no, no de grillos, sino como de voces, presentes, y que hoy día, bueno, gracias a la democratización, de, de, audiovisual, o sea, que cada uno de nosotros tenga su, su propia cámara, ¿no? Y pueda autorrepresentarse, puede ser, puede ser tremendamente interesante. Inti, pregunten acá en el Facebook, ¿cuáles son los referentes LGTB, Q+, para ti en el cine? ¿Tienes? ¿Hay gente que deberíamos seguir, que deberíamos mirar? Yo creo que alguien que marcó mucho, mis primeros, o las primeras películas que más me gustaron, fue Xavier Dolan, un cineasta canadiense, y, Mariali Rivas también, cuando era súper chico, me gustaba harto, y, eso yo creo que han sido como, los máximos referentes que tenía, en cuanto a, a su escenario. Ay, amamos tanto a Mariali. Y también, nos preguntan acá, ¿cuál crees que es la labor social, que la gente dentro del mundo audiovisual, debe, debe llevar a cabo, y cómo sientes que se ha visto, especialmente, en estos periodos, de movimientos sociales? Yo creo que, la representación es súper importante, yo creo que, igual se deja un poco de lado, a veces también como, por, por la índole, o el peso que tiene, por la persecución, o, la persecución política, que existe hasta hoy en día, yo creo que es un poco difícil, llevar a cabo un poco, ese registro audiovisual, porque todo lo que tenga que ver, con política, de alguna forma, tú otra, te termines silenciando, entonces, muchas veces, teniste exiliarte, o buscar la forma segura, también, de poder hacer esto. yo creo que es importante, de todas formas, hacerlo, da lo mismo el medio, y enviarlo, el medio está mucho más, el tema que ha tratado, y globalizado, entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad, y da lo mismo, eso en explicar, así es con una cámara mega profesional, yo creo que, pues, lo importante, es lo que hay que hacer, bueno, estamos llegando hacia el final, de este cineforo, quiero agradecer muchísimo, a Inti, y a Hillary, por el tiempo, y su generosidad, en palabras, y experiencia, no sé si, desde pedirse, palabras finales, Hillary, respecto a los temas, que hemos ido conversando, tal vez, solo como un poco, lo que estábamos hablando, recién, o sea, ojalá, como poder seguir, digamos, como por, por este, buen momento, así como en términos, de representación, en términos de, de ver, distintos tipos, de cines, desde disidencias sexuales, yo creo que igual, también, no pasa por alto, lo que es una amenaza, real, de la ultraderecha, en este momento, o sea, pensando en, no, el surgimiento de, estos grupos, neonazi, fascista, lo que vimos, en el sur, hace poco, no, también, no sé, como que, el surgimiento de Bolsonaro, en Brasil, o sea, el poder de partidos, o grupos evangélicos, y en general, todos estos grupos, son, muy anti-LGBT, no, o sea, son como, grupos que hablan de, que son en contra, de la ideología de género, no, o sea, eran estas personas, que en Chile, por ejemplo, hace un par de años atrás, cuando estaban debatiendo la ley de identidad de género, que pagaron por este bus de odio, cierto, que siempre están con este discurso de que no se meta con nuestros hijos, que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, o vagina, no sé qué, o sea, estamos hablando igual de como un sector, digamos, de la población, que efectivamente se ha movilizado mucho, ¿no?, en los últimos años, que además es un sector súper violento, ¿no?, o sea, como, no solamente en su discurso, sino que físicamente, ¿no?, así como con sus agresividades, sus ataques, ¿no?, y yo creo que eso para mí me preocupa mucho, porque efectivamente sabemos históricamente que esos son grupos que han atacado, que han castigado, que han matado, en particular, ¿no?, a personas trans y también a otras disidencias sexuales, pero las personas trans son muy visibles, y por ende también en general tienen eso de ser como personas muy expuestas también a este tipo de violencia fascista, de eso para mí me parece preocupante, o sea, ver eso, ¿no?, como lo bueno de que sí hay, ¿no?, mucho más visibilización, hay mucho más, digamos, como en términos de representación, pero por otro lado, al parecer, ver, ¿no?, este como remontada, ¿no?, esta aparición con mucha fuerza, ¿no?, de esta ultraderecha fascista violenta, también es algo que tenemos que tener ahí presente. Sí. De todas maneras, de todas maneras, y algo que además también hay que darle la pelea en el espacio del discurso cultural, que es el espacio en donde finalmente se forma el sentido común. Inti, antes de irte, alguna palabra, quizás invitar a la gente que hasta el domingo todavía puede ver tu documental en el FESHOME y FEMCINE. Sí, eso que más que invitar es a ver el cortometraje, y muchas gracias por acompañarme en este proceso, la exhibición también, y a las personas que participan en este programa. Bueno, nos vamos con el agradecimiento que nos hace Bruno Meneses por brindar estos espacios para dar a conocer las diversas vivencias, yo creo que finalmente esa es la idea del Festival de Cine de Mujeres, celebrar la diversidad de lo que somos, y a través del cine ayudarnos a repensar la manera en que podemos construir una sociedad más justa para todos. Así que gracias Hilary, gracias Cinti, también gracias a la Paulina Toro de la Biblioteca de Canor Parra de la UDP, y a todas quienes nos han acompañado en este cineforo. Mañana a las seis tenemos otro cineforo sobre el orgasmo a propósito de la película Le Petit Maud, el orgasmo femenino, les hiper recomiendo que le den una mirada, y ahí saludamos a la cumpleañera que apareció en el cierre. Y mañana a las cuatro también tenemos una actividad sobre Alice Key, así que ahí también nos vemos, seguimos aquí todos en el Facebook de Femcine. Que estén muy bien, nos despedimos, chaitos, chau. Chau, gracias. Chau. Chau.